Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo el Chato Cristian Hoy hay bastante fútbol compadre, hoy juega Uruguay versus la República de Corea Puta, ojalá gane Uruguay compadre, tengo una fe a mi compadre El pistolero, el pistolero Luis Suárez Ojalá juegue Jordan Arrascadeta, por favor compadre Antes de arrancar esta video reacción quiero invitarte a que te descargues La mejor aplicación para que te entendes todo sobre el deporte rey Partido, estadística, información, cómo van los resultados, las alineaciones de esta fecha Lo vas a encontrar, ¿dónde? En OneFootball Aquí te dejo el código QR para que lo descargues Y también te voy a dejar el link en la descripción de este video para que lo tengas en tu celular Ya sabes, no busques más, descárgate ya OneFootball, ahora sí, arrancamos con esta video reacción Tengo toda la fe que Uruguay gana, toda la fe Un gol de pajarito, ácleo, ahora tenemos que decirle al con ¿Cuándo lo va a poner a Facundo de Torres? ¿Cuándo lo va a poner a Canodio? No sé, ahora con los asiáticos me dan miedo compadre Porque puta madre, Arabia Saudita, Japón No, aún quiero, no quiero hablar ¡Oh! ¡Lo que se falló este huevo de Corea del Sur! ¡Solo! ¡Vevo! ¡Con colarco! ¡Solo! ¡Vevo! ¡Solo! ¡Qué bien! ¡Entró a Corea! ¡Mira! ¡Pa! ¡Pi! ¡Ay! ¡Parearle pein! ¡Cómo! Por favor, señor, arranca el segundo tiempo Segundo tiempo de este partido, ¿ah? Avanzó un par de líneas Se le mete la rascadeta acá, vamos a ver, que va a irse un poquito más a Uruguay, güey ¡Qué partido de mierda! Pero así lo ha complicado Uruguay, güey ¡Ah! ¡El de Dinamarca! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡El de Dinamarca! ¡Pi! ¡Guadón! O sea, también fue un partido de mierda, güadón Dinamarca, este... ¡Un túnez! ¡Ah, sí! Pero a mí no se hubo emoción, güey, con el túnez, güey Dos goles anulados, ese nueve pelados que parecía a Nelca ¡Pero ese chiquitito! No metió a Jorgen, güey, güey Quiero creer que es por un tema de... De que creyó que no... O sea, siempre creyó que nunca le iba a ganar No, de que iba a contrarrestarlo a nivel físico, ¿no? O sea, creyó que la única forma de contrarrestar este equipo... ¿Pero qué? ¿O sea que Godín está mejor que Jormó? No, no... No, Godín fue atrás, güey, es lo mismo ¡Hola, pajarito! ¡Hola, pajarito! ¡Puta madre! ¿Por qué no le daban algo? ¡Uy! ¡Los abajó Cavani, güey! ¡La salvó, güey! ¡Una basura de pase que había dado! ¡No, Valverde! ¡Viva Valverde! ¡Sigue Valverde! ¡Alargo, Valverde! ¡Métele un bombazo! ¡Uy! ¡Cáncer! ¡Era el único que podía salvar este partido de mierda! ¡Era el único! ¡Era el único que podía salvar este partido de mierda! ¡No puede ser loco! ¡No puede ser loco! ¡Para pegarle desde ahí! ¡Ele Zidane! ¡Todos de Zidane! ¡Dios! ¡Era el único que podía salvar este partido de mierda! ¡Quita el remate! ¡Sacó este huevo! ¡Ooooh! ¡Este está cagado! ¡Este está cagado! ¡Este no va a atapar nunca más! ¿Qué pasa con Rochet, güey? ¿Qué pasa con Rochet? ¡Está nervioso! ¡Está nervioso, güey! ¡No le llegaron nunca! ¡Y las únicas dos que tuvo que sacar con el piso cualquier huevada! ¡Esa la ponen al pajarito en las clavas! ¡Sí! ¡No! ¡Este también, ah! ¡Sólo que le quedó para la coja! ¡Lo más destacado del partido! ¡El quite de Valverde! ¡Partido aburrido! ¡Pático! ¡Pático! ¡Fricionado! ¡Muy friccionado! La más peligrosa fue la de Valverde y encima fue un remate de afuera Me quedé con la sensación amarga de que algún par de minutos le hubiera dado a... A la rascadita O a Facundo O a Facundo, ¿no? Bueno, señores Empate entre Uruguay y República de Corea Ya sabes, recuerda que la rival... ¡Esperanza de sus alturas, Brasil! Recuerda que la rivalidad solo queda en la cancha Suscrita al canal, activa la campanita y nos vemos en otro vídeo ¡Chao!